Hola amigos, bienvenido a mi canal, hoy te mostraré cómo resetear Samsung Galaxy Tab S9 y otras tabletas de la marca Samsung. Si olvidó el código, vino patrón, la única solución para eliminarlo es hacer un restablecimiento de fábrica. Conecte la tableta a una computadora con un cable USB, la computadora debe estar encendida. Presione el botón de encendido y bajar volumen hasta que la tableta se reinicie, luego presione rápidamente el botón de encendido y subir volumen cuando aparezca el logotipo de Samsung, puede soltar el botón de encendido. Presione el botón de encendido y baje el volumen hasta que la tableta se reinicie. Ahora presione el botón de encendido y volumen más, cuando aparezca el logotipo de Samsung, suelte el botón de encendido. En el menú de recuperación navegue con los botones de volumen y confirme con el botón de encendido. Presione Bajar volumen y seleccione Watt Tera Factory Resort, Restablecer datos de fábrica y presione el botón de encendido. Presione el botón de volumen y seleccione Factory Resort, Restablecer datos de fábrica y presione el botón de encendido. Todos los datos se eliminan, ahora tengo que reiniciar la tableta presionando Reiniciar sistema ahora. Si este videotutorial te es útil dale al botón me gusta y suscríbete, me ayudaría mucho a continuar con mi trabajo. Luego de reiniciar la tableta será necesario configurarla nuevamente, para esto necesitamos conectarla a una red wifi y necesitaremos iniciar sesión en la cuenta de Google. Si la tableta anteriormente no tenía cuenta de Google no será necesario introducirla. La tablet me avisa que tengo que iniciar sesión en la cuenta de Google, me conecto a la red wifi e introduzco la cuenta y contraseña. Si no conoces la cuenta de Google tendrás que buscar soluciones para eliminar la cuenta de Google, el reseteo no elimina la cuenta de Google. La tableta te pedirá que ingreses el código, contraseña o patrón o la cuenta de Google, presiona e ingresa a la cuenta de Google. Si la tableta anteriormente no tenía cuenta de Google, este paso no aparecerá. Si tienes dudas escribe en los comentarios e intentaré responderte lo más rápido que pueda. Sigue los pasos a continuación y activa la tableta. Te deseo un día maravilloso y te espero en mi canal para otros tutoriales. Gracias por mirar. Gracias por ver el video.